Un 3% de los hombres con respecto a las mujeres pueden padecer cáncer de mama y por esto ellos también deben realizar el autoexamen y consultar al especialista si observan algún cambio en sus mamas. Únete hoy a la lucha contra el cáncer de mama. Yo me uno y tú. Gracias por ver el video.